Tendido en el asiento delantero de su vehículo, así quedó el cuerpo de Gabriel Farfán, joven abogado portovejense que fue asesinado este lunes al mediodía, mientras conducía su carro en la calle Olmedo, entre 9 de octubre y Pedro Gual, en pleno centro de Puerto Viejo. Al lugar llegaron familiares y amigos de la víctima, quienes protagonizaron escenas de dolor y consternación por la muerte del curisconsulto, quien habría sido asesinado por sujetos desconocidos que, según testigos, se movilizaban en una motocicleta. La policía y la fiscalía dieron información sobre este hecho violento que ha sensibilizado a los portovejenses. En la escena del crimen, la policía encontró 11 casquillos del arma de fuego que acabaron con la vida del conocido abogado. Tras las investigaciones preliminares, el cuerpo de Farfán fue trasladado a la morgue para los trámites de ley correspondientes.